¡Feliz Navidad! Y bienvenidos a nuestro nuevo video. El día de hoy les traigo un especial de las 5 películas de ajedrez para niños que no te puedes perder. ¡Vamos a verlas! Brooklyn Castle. No está doblada al español, pero la vas a poder encontrar con subtítulos. Es un documental que narra la historia de un colegio en el centro de Brooklyn, con alumnos de procedencia bastante humilde que tiene los mayores éxitos en las competiciones estatales de ajedrez de Estados Unidos. Este más que una película es un documental para aprender cómo es que en otros países han desarrollado la fama del ajedrez en el ámbito escolar. Y aunque ahora solo falta que vayas por tus palomitas de maíz y disfrutes con tu familia, no te puedes olvidar que estas películas son reines para aprender más del mundo del ajedrez. Larga Vida a la Reina. Es una película holandesa de la directora Eslu Lambers, nieta de Max Enn. Campeón del mundo de ajedrez desde 1935 hasta 1937. Y es a quien le dedican la obra, la cual fue premiada por el Becerro de Oro en 1996 a la mejor película. El principal premio de cine holandés. Narra a modo de un cuento de hadas cómo Sara, la pequeña protagonista, vive con su madre y abuelo teniendo ciertos problemas dentro de la escuela. Y es la relación que tiene con el ajedrez que la lleva a un mundo de fantasía en donde descubre cuál es la verdadera función del ajedrez en su vida. No te puedes perder esta gran película que es maravillosa para niños pequeños de entre 3 y 5 años de edad. Jugada inocente o mejor conocida como En Busca de Bobby Fischer es uno de los clásicos de ajedrez del cine que no te puedes perder. Una película para ver en familia, bien robada, entretenida y con un guión que te dejará asombrado. Esta película cuenta la historia de Joshua White. Es un jugador de ajedrez de Estados Unidos, reconocido en su espacio luego, el niño prodigio del ajedrez. Ganó el campeonato de ajedrez junior en los Estados Unidos en 1993 y 1994. La historia nos cuenta cómo es que se entusiasma por el ajedrez, tanto que sus padres buscan un profesor. Si estás en el mundo del ajedrez escolar, vas a encontrar ciertas escenas que te resultarán muy familiares. Como las visitas a los clubes de ajedrez, los consejos de los árbitros, los primeros torneos y la presión que los niños sienten en la competencia. Y muchas experiencias más que viven los jugadores en los torneos infantiles. La Rima de Katri es una producción de Disney, basada en una historia real de la joven ugandesa llamada Fiona Mutesi. Una niña del suburbio de Katri, en Kampala. El misionero Robert Kat descubrió el talento de Fiona cuando la instruyó en el juego y con su esfuerzo y dedicación, Mutesi pudo ofrecer a su familia una vida mejor. Ya que gracias a que gana el campeonato futbolí en su país con tan solo 11 años, logró conseguir vegas y mejores recursos para su familia. No se la puedes perder y la puedes ver en Disney Plus. Los Caballeros del Sur de Bronx está basada en la historia de un gran ejecutivo que después de perder su empleo decide dedicarse a su verdadera pasión, la enseñanza. Y consigue trabajo en un precario colegio de Nueva York en el sur de Bronx. Los alumnos son chicos conflictivos e indisciplinados, con familias bastante complejas. Cuando descubre la fascinación que sus alumnos sienten por el ajedrez, recurre a este maravilloso juego para llamar la atención sobre otras asignaturas. Los chicos se vuelven apasionados por el deporte y empiezan a participar en torneos contra escuelas rivales. Vean los encerrancias y la constancia de superación los llevará al éxito. Y además, les darán la oportunidad de fortalecer su autoestima. Aprenderán a competir sanamente y les ayudará a desenvolverse en toda su vida. No te puedes perder esta película. Hola mis queridos peones al ataque. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros, suscríbanse a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!